¡Muy buena gente! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos con un nuevo Weekly Y como veis tenemos por aquí a John Beno Con su skin B, ahí flotando el tío en el aire y echando billete ¡Oh sí! Y también la corona maldita Así que nada, vamos a empezar y a ver qué tal se nos da este Weekly Y vamos allá Vale ¿Y este arma? ¿Qué coño? ¡Qué buena! Es un arma que dispara automáticamente ¡Qué buena, tío! ¡Qué raro! Pero este arma la han metido para este fin de semana Por algo en concreto, ¿no? Mira, mola, está guay Ahí se va, venga Lo que pasa es que no es práctica Está guay, pero esto es un poco... ¡Mía! Dispara Ahí, ahí Pero reconoce bien a los enemigos Eso sí Lo que pasa es que en práctica no es, la verdad Bueno Como habéis podido apreciar todo Ya hemos llegado a los mil suscriptores Estoy muy contento Y vamos hacia adelante Para adelante y para adelante A ver Gamma Gam Venga, va Gamma Gam Uy, lo que hay ahí Madre mía Otro Uy, uy, uy Qué peligro Qué peligro Bueno, al menos tengo Gamma Gam Hasta que coja otra... Ala, ya me comí esa Hasta que coja otra arma Es para acá Mira al perro Toma Toma Hola, veamos Uy, uy, uy Fiestecita, fiestecita Es para acá Es para acá Vamos Mira el destornillador Está guay este arma, eh Este arma supongo que solo saldrá en el weekly Evidentemente ¡Eh! ¿Qué me da? Venga, hombre Dale a los gusanitos A eso Ahí, ahí Toma, hombre Que si no Ey, ¿qué ha pasado? Mira, 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 mira ¡Hala! Toma Ahí te va Está guay Lo que pasa es que no es muy práctica en realidad Toma Está guay el arma Pero... No sé Un poco... Ahora para campear está bien Para dar la suerte Tú te escondes ahí detrás Hostia No sé si pisarla Interesante, eh Bueno, por ahora no Venga Vamos Chicos Como sabéis Me hice Patreon Para quien pueda Evidentemente Me podría apoyar por ahí Porque Espero que lleguemos cada vez a más suscriptores Esto sea al principio Estos mil Lleguemos muchos más Y... A ver qué tal A ver qué tal va saliendo Uy, uy, uy La ratita Hola, ratita Hola, ratita 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 Ay, 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 ay Ay, ay, ay A ver, tiro eso Para que le dé Ahí está, ahí está Mira, mira Olo Vale, ¿dónde está La alcantarilla Que le quiero dar La alcantarilla Ah, mira Aquí Vámonos A ver a las tortugas ninja Como me gusta la canción esa Bueno, y esta también está chula De hecho Lo voy a dejar un rato Ah, te va Ratilla Que eres una ratilla Uy, digo La otra bomba no ha explotado ¿Qué? Chuca Chuca Hola, hola, hola Veamos Venga Vamos a avanzar Dije que sí Bueno, solo la suerte ahí Y que se vaya cargando A los tíos Así me gusta Pues no está mal, eh El arma Uy, 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 uy Lo malo es que Bueno Toma Ja, ja, ja Qué bueno Uy, 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 uy Has chupado el arma ¿Qué arma habrá sido? Eh Ball in vain O tiger fingers Venga, tiger fingers Uy, 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 uy Mira Interesante No sé si quitarme ya este arma Porque en verdad un poco Ña, eh Bueno, venga Me voy a quitar la explosiva por ahora ¿O no? En realidad no sé Mira, una doble Pues igual sí Me la quito Ey Joder Voy a perder spirit Hombre Tontamente No me dejan coger el arma Venga, voy a coger esta Y aquí me voy a quitar esta ya Bueno, voy a tirar unas cuantas veces Va, venga, va Ahí se va Espérate ¿Y si tiro doble? ¿Saldrán dos pistolas? A ver, vamos a hacerlo Mira, salen dos Qué bueno Ah, no, sale una Qué coño, dos Me parecía haber visto dos Es subconsciente No, no, salen dos Ah, sí que sí Sí, 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 sí Sí que salen dos O no No lo sé Bueno, da igual El caso es que me la voy a quitar Ven para acá Y voy a coger martillo O sea que tengo que tirar finger Que hay que tener cuidado Pues no tengo long abs Vamos, vámonos Everybody, let's go Toma Toma Vale Toma hostia Toma hostia Ahí, que necesito Ya no he cogido nada Macho Venga, muere, hombre No me seas cansino Oh Interesante arma La voy a pidar, eh Sí, 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 sí Esto es muy interesante El plasma cannon Y además como Van a salir más armas Maldita Las puedo ir cambiando Pero está muy pepinorra La tengo que coger Que si la cojo Vamos Vámonos Míralo Ah, guay Interesante Hostia, de verdad Eh, eh Que aquí puedo morir un momento Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Porque esto Uff Este nivel es difícil En verdad Es bastante complicado Hay que tener mucho, mucho cuidado Y poco a poco Porque se teletransportan Y todo Los hijos de Pijos Toma Toma Y no mueren De una A ver, a ver ¿Qué hay por aquí? Eh Pues no sé si pisar esta por esta Es que tengo Stron Spirit Uy, Stron Spirit Tigger Finger Y Long Ass Me voy a dejar el martillo A ver qué tal De hecho podría ir Incluso así al trono Con el otro alma Voy a seguir para adelante Por ahora a ver qué tal Y aquí Se conectó más Me convence más Que las demás Chuba Toma, chuba Hay que ver los perritos Eh Me falta Escape Pero vamos Es la que me falta Es la que me falta Oh, esta no está mal tampoco Tendría que cambiar Por el martillo Que no quiero Oh, oh, oh Que me he quedado Como de vida Maldita sea Mira He perdido el Spirit No puede ser Bueno, lo bueno es que Contenerse con el Stomach Ya he recuperado toda la vida Y ahora lo recupero otra vez La auto esta No, va a ser que no Vale Guardar el Spirit Lo recupero rápido 5-2 Recupero al Spirit Bien Vamos, vámonos Ahí se va Vamos a tranquilizarlo Eskerfade, eh Echon falta Eskerfade Eskerfade Por favor Te quiero Y mira lo que acaba de salir Dios mío Mirad lo que acaba de salir Por ahí El martillo de energía Pero es que tengo Seguro al arma de energía Así que no la voy a coger Vamos, si tuviera Uy, un Super Bazoca también ¿Qué dice? Mira, mira Lo ha chupado Super Bazoca Mira lo que hay por aquí También, eh Pero como llevo La otra de energía Que me gusta mucho La Super Plasma Cannon Esta Bueno, no es la Super Pero bueno Es la Plasma Cannon Normal Que también está muy bien Me la voy a dejar Y aquí Sí Esta Sí Interesante Viene el lijante Vamos a hacer sitio Vamos a hacer sitio Que viene el lijante Vamos a hacer sitio ¿Dónde estás? Ven para acá Toma Madre mía Le he dado de lleno Yo no sé cómo lo ha muerto La verdad Uy, casi que lo mato Por roce Qué buena Es para acá Hombre Es para acá Pobre lijante Tú antes molabas Cuando me matabas Ya no molas Ya no eres capaz de matarme Ya no molas Nada Pobre Venga Mira, mira la palita Hostia Pues no sé si pita la pala Que la pala La pala en verdad Tiene menos daño Joder La pala Pero para el Luz Si es que lo hago Viene muy bien Vea, me voy a pedir la pala Ya está Alegría Que la pala está Es más vistosa Y está más guay Chuca Venga, vamos Pero como veis Hace bastante menos daño Bueno, esto si los mato ¿No? ¿O no? Uf, chú, 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 chú ¿Ya está? Ey, toda esa energía No Bueno, ya da igual Y a ver qué hay por aquí ¿Dónde está el cofre? Encima no hay cofre No he cogido la energía por no pasar Pues me va a chupar No Me ha pisado Venga, hombre Hostia Que no lo había visto Uf, uf, uf Uy, madre Venga, venga Uy, uy, uy Que no me fico Hostia, hostia Terrible Muere Qué peligro Uf, qué peligro Los perretes Qué peligro Qué peligro Vale Aquí que hay Cuca, cuca, cuca Venga Por ahora voy así Aunque necesito vida Y a ver si puedo ir al primo Y me salto el trono 2 Por ahora tiene pinta Voy más o menos bien Para saltarme el trono 2 Mira el careface Oh, sí Qué interesante Vamos a ir poco a poco Que no quiero liarla Oh He perdido He perdido el spirit Creo, ¿no? Quiero Digo de no liarla Y pierdo el spirit Anda que tú también Es que la pala Quita muy poco Quita muy poco daño Y eso con el careface Ahora es un poco más Pero Bueno, no es que quite más Sino que tiene menos vida Vale, venga Vamos poco a poco Esta mierda no me fío Explota todo Vale, yo creo que uno puede saltar El trono 2 Si me cargo a Ahí se va Vale Y lo bueno es que recupero Spirit Así que perfecto Venga, vamos muy bien Vale Y energía Al máximo Vamos allá Venga Al principio vamos bien Hubiera estado bien Que me hubiera tocado Que ya no se puede Porque ya es la ultramutación El laser brain Para el arma que llevo Para el plasma cannon Aquí viene Buah Como viene Viene súper bien Pero bueno Vamos a hacer lo que podamos Tu 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 Que vámonos Venga, venga Tranquilidad Vamos Ya mueres ya una vez Hombre No me salgas Cansino Ahí está Muere Hijo de mi vida De mi corazón Quiero un Cansino Mira ultramutación Perfecto Vamos a ver al primo Y nos saltamos Venga esta Nos saltamos el trono 2 Que bien ha venido Que bien ha venido Oh si Hola Que tal Tu 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 Te rompo esto Tu 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 A ver A ver que hay por aquí Oh mira Por lo pronto Esta la vamos a cambiar Y aquí Vale No me convence Para dejar esta Que te la rompo Que te la rompo Mira la heavy La heavy autocrossball No, pero no tengo Ball marro Así que Vamos a ver que hay por aquí Una super crossball Una super crossball Mira Plasma gun Pues creo que bien Así como voy Ahora mismo tal cual Si creo que si Venga Venga Vámonos Vámonos Que así creo que vamos bien Venga Let it go Let it go Vale 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 Así estamos Muy muy bien Y una de mía Y una de mía Se queda petado esto y todo Eh Eh que no lo he visto Uff Eh que tengo Uy 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 Madre mía la que estamos liando aquí Vale que tengo esto Gun by gun Hombre No hay problema Y es que el fail Es una combinación perfecta Para el loot Vámonos Vámonos Y esto Pues va a haber que romperlo Eh Oh Oh Que potencia Que potencia Que potencia Se va Aquí el colega Pérgola 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 Toma pérgola Uy 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 El pérgola Toma pérgola 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 A ver Y además Esta se ha quitado El encantamiento Y ya la puedo quitar Si quisiese Lo que pasa es que me gusta La voy a dejar Me gusta bastante Y eso que no tengo Las el brain Como os comento Que si no sería Todavía más chulo Vámonos 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 Uff Madre mía Uff Madre mía Uff 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 Me han jodido Los escorpiones Los escorpiones Me han jodido Bastante Pero bueno Me he recuperado Venga va Vamos a recuperarnos Y tengo que Call Spirit ya Para recuperarme Bien del todo Toma con energía Ah Me he quedado Nada Venga Ahora al siguiente A ver si lo recupero Com Man Espero Espero Guay ¿Por qué? ¿Por qué? Uff A ver ¿Dónde estás man Querida? ¿Dónde estás? Ya Mmm Botiquí no estaría mal ¿Eh? Así voy con la tranquilidad De tener Uff No Esos son los que me dan miedo Esos son los En el loot Son los típicos Son los típicos Que te suelen matar Ahí Ahí Bien Es lo que quería Guay Hostia Me acaban de dar un tiro Pero al menos Mira dónde está mon Mira dónde está mon Ven para acá Hola mon Hola que hace Hola ven para acá Compañera Tira doble Buah Cómete esa Tira otro doble Madre mía Le he tirado dos dobles de esa Ahora tengo que caer ya ¿No? Sí, sí Ha sucumbido Rápidamente Madre mía Que se ha caído Hostia Tengo poca munición Bueno poca Tengo 47 en realidad No está mal Lo que pasa Como tengo el límite en 100 Pues parece poca A ver por aquí Parece ser que me he dejado algo Parece ser ¿Dónde estás? Ratita Mueve la colita Vale Era una simple rata Vale Toma tu Vale Vale, vale, vale Madre mía Madre mía Madre mía Que agresivo Si es que soy uno agresivo Este lucro alzón Está hecho para matar Que lucro alzón Está hecho para matar Y para que te maten Pues soy uno Soy muy agresivo Es que son muy agresivos Muy, muy Eh, eh No, no, no Uh, eso Hay que tener cuidado con eso Esos son los típicos Típicos que siempre te matan Los de los bazoquitas Como odio a esos cocodrilos Le dan una gente Que vamos Que no puedo con eso El sonido de los pájaros Ey, ey, ey Tranquila, eh Vale, vale, vale Vamos a calmarnos Estoy viendo que me salen Me salen pocos Pocos botiquines, ¿no? O al menos La sensación que tengo No sé Hola, vámonos Hola, compañero ¿Qué haces? Hola, pajarraco ¿Qué haces tú también? El hacer minigun Pues va a ser que no Pues va a ser que no Que no, que no, que no Bueno, ya está Vida a tope ¿Cómo que ya? ¿Todavía no? ¿Dónde está el que me queda? Toma Para ti Oh, caídos de eso Peligro, peligro de muerte Uh, a punto de morir Uh, madre mía Quería que no lo contaba Quería que no lo contaba Ya He estado a puntito Pero a puntito morir Muere, muere Vale, darme vida Darme Uh, uh, uh Uh, uh Ah, pero claro Llevo el otro arma de energía Así que no puedo Bueno, pues entonces Me quedo como estoy Pero madre mía Cómo me gusta la espada lase Ah, qué pena Venga, no pasa nada Voy así que Por ahora viví bien, la verdad Vamos a continuar, ¿no? Mira Dos azulcitos Coño El hiper está aquí ya ¿Dónde está? Qué rápido, ¿no? Joder ¿Dónde está? ¿Para qué? Para que sea así de rápido Esta música mola En realidad también, ¿eh? Es que la banda sonora Está muy chula toda La verdad, entera ¿Para qué vamos engañando? Está entera, guay Verás, verás, verás tú Cómo me mata otra vez Si me mata alguno Es posible que sea el cocodrilo Es más que posible Eso está clarísimo Cocodrilo ese Que lanza con la Con la escopeta esa Te mata, pero bien Uy, 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 uy Hostia, cómo mola esta canción, tío Es chulísima Uy, este hay que matarlo Cuidado, cuidado con ese Venga, muere, hombre Muere Todavía no muere No me sacan sino, hombre Hala, ya está Está muerto Venga Eres un cansino Estaba siendo ya un cansino histórico, ¿eh? Vámonos, que vámonos Al hielo A la ciudad de hielo, ¿sabes? Chuca Uy, hostia Uy, pero no me acordaba Que era un perrete de esto Cabrón, vete Ahora estaba jugando Caso estaba muy emocionado, ¿eh? Sabes, si se ha emocionado y esto es perrete No te puedes confiar con eso, ¿eh? Son muy peligrosos, ¿eh? Son muy, muy chumpos Bueno, ya los conocéis Es un típico Es una típica muerte Vale, 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 vale Ese también es muy peligroso Es otra muerte muy típica en los Loo ¿Esto qué es? Ah, es un perba zoca Guay Muere Muere, perrete Uy Vamos Uf Madre mía Madre mía Venga Venga, vamos, vamos Que quiero enfrentarme al lijante otra vez Guay, ¿por qué? ¿Por qué? Estará diciendo el lijante ¿Por qué estará diciendo el lijante? Oh, oh, oh Tranquilidad, ¿eh? Vamos a tranquilizarlo Que yo no te he hecho nada, ¿eh? Ahora ya me he tenido que llevar un golpecito aquí Porque sí Que tengo poca vida Vale, vale, vale Tranquilidad, ¿eh? Y las mierdecitas estas verdes que lanzan también Venga, muere, hombre Joder, entre los perros y los que lanzan eso Madre mía Es imposible, ¿eh? Así no se puede Uf, qué peligro esto, de verdad Madre mía, madre mía Y estos también Los perretes también peligro Me quedo con mucho cuidado, ¿eh? Con movido energía Venga, venga El lijante Ya me está temiendo El lijante ya me teme Me teme Me está escuchando el lijante Me está escuchando el lijante Ahí, ahí Oh, yo no lo he cogido Si viene a poli Yo no he sido Vale, aquí es un buen sitio Para el lijante Así que lo voy a esperar No, muere ya, hombre Muere ya, pesado Uf, madre mía Verás el pesado Verás el pesado Es un pesado ¿Pero qué pasa? Se ha bugueado ¿Qué coño? Ahora, digo Se ha bugueado, tío Se había bugueado Me pensaba que se había bugueado Madre mía Ha tardado ahí media hora En aterrizar Lo que he visto Que casi que Por un momento Digo, pensaba que iba a morir Pero no Es difícil que el lijante me mate Sinceramente Le tengo cogidos a la medida Y El lijante Aunque sea en el loot Que es más peligroso Pero Esto, esto Esto sí que te pueden matar De hecho Mira cómo me ha dejado Venga, muere, muere Bien, bien, bien Verás como muero Tontamente Que me ha dejado ese Fino, fino, eh De vida Venga Un botiquín Un botiquín Un botiquín Bien, un botiquín Vámonos, vámonos, vámonos Está la cosa interesante Vámonos a matar A Tecnotranser Vamos a por el Laboratorio Guay Uy, hay que tener cuidado Con las estos, eh Hay que tener cuidado Con las plantitas Es lo que hay que tener cuidado No me acuerdo La verdad es que no me acuerdo Cómo se llaman, eh Oficialmente, la verdad Oficialmente no me acuerdo Cómo se llaman Como me cojo aquí El coche de la policía Es una putada Como mira Casi que me coge Si más pronto lo digo Uff Yo le tiro ahí Dos cohetazos Y los dejo Fino, fino, eh Uy, uu, uu Hola Tecnotranser ¿Qué tal por aquí? ¿Qué tal todo por aquí? Pues sí que es largo Este nivel, ¿no? Bueno, más que largo Grande Otra vez que no es tan grande Ni de coña esto Ahí se va Doble tirito Sensación única Otro doble tiro Muere ya, hombre Muere ya Cansino Era un cansino, tío Venga, pues ya está Otra vez muerto Venga Vámonos al palacio otra vez Al palacete Mucho cuidado ahora Que como No, tío No La puta maceta Me cago en Todo Joder Que quería hacer Luz dos veces Quería matar otra vez Al trono Que hay que peinar La maceta de las narices Hay que ver Hay que ver Bueno, de todas formas Espero que os haya gustado Porque me lo he pasado Súper bien Estamos ya Hemos pasado ya Los mil suscriptores Esto va muy bien Estoy muy contento Recordaros Lo que os comenté Que tengo patro Que me podéis ayudar por ahí Si no tenéis los medios Para ayudarme por ahí Lo podéis hacer comprando Los juegos en instant gaming Y si no Si no vais a comprar juegos Ni podéis apoyarme Pues lo que podéis hacer Es compartir vídeos Por las redes sociales Decíslo a todo el mundo Y así publicitarlo Y que esto crezca ¿No? Así que a ver Pues seamos más Y todo aumente Y nada Dicho esto Pues poco más Que espero que os haya gustado Bueno, algo muy importante también Seguidme por Twitter Porque por Twitter Pongo muchísimas cositas De ofertas De cuando van a venir vídeos De a lo menos nuevas secciones Muchas cosas Así que por favor Seguidme por ahí Y ya está Dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego Adiós Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina